El Foro de las Artes Escénicas de Extremadura preocupado por la continua demora en los programas teatrales. El Sindicato Unificado de Policía pide más efectivos y chalecos antibalas. El precio de la vivienda sube un 2,6% en Extremadura en 2015. Convocada a 600 plazas de inmersión lingüística en lengua inglesa en Extremadura para el verano. 30 millones de euros del Fondo Social de Europeo para Educación, Empleo e Inclusión Social. Extremadura cuenta ya con 23 linces ibéricos en libertad tras la suelta este miércoles de nuevos ejemplares. La Diputación de Badajoz subastará 50 cabezas de pura raza merina en la Feria Artesanal Ganadera de la Coronada. Con voz propia abre el programa Cultura Crítica de la Diputación de Cáceres. 49 pasos en 23 desfiles profesionales en la Semana Santa Cacereña. Extremadura Noticias. En sentir Extremadura Televisión con Digital Extremadura. Nuestro tema del día está dedicado a la cultura y en concreto fíjese ustedes en esta información. El Foro de las Artes Escénicas de Extremadura ha mostrado su continua preocupación ante la demora en el desarrollo de los diferentes programas teatrales de la región que se une ya a los conocidos retrasos en los pagos de algunas de las leyes de ayudas de los años 2014 y 2015. Asimismo este foro lamenta la tardanza en la publicación de normativas tales como la ayuda a la producción o a la red de teatros de Extremadura. Pero no queda el asunto ahí porque este colectivo ha señalado que le causa especial sorpresa el concurso público anunciado para la dirección, organización, programación y gestión del Festival de Mérida para este año 2016 y el próximo 2017. Fíjense lo que dice el foro. Extraña en primer lugar porque en noviembre del pasado año el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, se mostró partidario de dar continuidad al trabajo de la actual dirección y de este festival. Además porque sacando las convocatorias a estas alturas de la temporada y teniendo en cuenta los plazos de presentación de propuestas y resolución, no hay tiempo para organizar un festival en su sentido más estricto. Hay que recordar que el Festival de Mérida está dirigido por el director Jesús Cimarro. Ante esta situación señala el foro que la opción que queda es pensar que se trata de una convocatoria hecha a medida y una vez más sin tener en cuenta la opinión y el asesoramiento de los profesionales de la comunidad de Extremadura. Por todo ello, el Foro de las Artes Escénicas ha reclamado a la Junta de Extremadura una mayor previsión y adecuación de los plazos administrativos a los tiempos creativos que precisa una correcta producción en el campo de las artes escénicas. El Sindicato Unificado de Policía lamenta que la Policía Nacional sufra una cierta involución al tiempo que reclama más efectivos y más chalecos antibalas para los mismos. Básicamente, vienen reclamando el recorte de derechos que ha habido en los últimos cuatro años no sólo como funcionarios públicos, sino que ha habido una cierta involución en la policía de un cuerpo eminentemente civil, se ha querido dar un cierto ramalazo militarista. En cuanto a la seguridad y la integridad física, no puede ser, dice el SUB, que es así como se llama este sindicato de policía, que a día de hoy un montón de policías no tengan chalecos antibalas y que algunos sufran lesiones graves. Atención, por lo tanto, delegada del Gobierno de Extremadura a esta reclamación del SUB. Hablemos ahora en nuestro informativo de la vivienda, porque los precios, precisamente, de la vivienda libre han subido un 2,6% en Extremadura en el cuarto trimestre de 2015, datos que ha ofrecido el índice de precios de vivienda del Instituto Nacional de Estadística, publicados este mismo miércoles. También han subido el precio de la vivienda usada y el de la nueva. El precio de la vivienda libre ha registrado un descenso del 0,3%. La Consejería de Educación y Empleo ha convocado 600 plazas para inmersiones lingüísticas en lengua inglesa de 15 días de duración, destinadas al alumnado de sexto curso de educación primaria, de la ESO y bachillerato, de centros sostenidos con fondos públicos. El presupuesto es de más de 529 millones de euros que se cofinancian por el Fondo Social Europeo. Educación y Empleo convoca el programa de inmersiones lingüísticas del alumnado de enseñanzas no universitarias obligatorias y posobligatorias de Extremadura, que se llama PILES, con el fin de contribuir al desarrollo de las competencias lingüísticas en lenguas extranjeras del alumnado, reforzando, sobre todo, las destrezas de producción e interacción oral. Y seguimos hablando de educación en Extremadura Noticias, ya que nuestra región va a contar con 330 millones de euros del programa operativo del Fondo Social Europeo, de los cuales el 80% son procedentes de Bruselas y el resto de fondos autonómicos para el fomento de empleo sostenible, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y para la educación y la formación. Esta financiación pertenece al periodo 2014-2020, aunque comienza este año 2016 y el plazo es prorrogable otros tres años más. También existen cuatro programas pluriregionales con cuya inversión Extremadura va a recibir un impacto financiero estimado de 320 millones de euros. Nos gusta en este informativo hablar de la flora, de la fauna de la región y últimamente hablamos mucho de los linces, ¿verdad? Es que son noticia, porque la Dirección General de Medio Ambiente ha procedido este miércoles a la suelta de dos nuevos ejemplares de lince ibérico que forman parte del proyecto LIFE más IBERLINCE. Son ya 23 ejemplares de esta especie los que habitan en la región. Se ha soltado a Medea y Menta, una hembra y un macho procedentes del centro de cría de zarza de Granadilla. Medea ha salido directamente en libertad bajo la denominación de suelta dura, mientras que Menta ha entrado en una cerca de presuelta como paso previo de adaptación al medio. Y de los linces vamos a hablar de ganado ovino, porque la Diputación Provincial de Badajoz, a través de la Delegación de Desarrollo Sostenible, va a participar este próximo fin de semana en las subastas de la Feria Artesanal Ganadera de la Coronada, con una salida a puja a un total de 50 ejemplares de ovino de pura raza merina. Este acto se va a llevar a cabo el próximo domingo 13 de marzo en el pabellón municipal La Alberca de la Codosera, con un precio de salida de 85 euros por ejemplar, todas hembras y de alrededor de cinco meses de edad procedentes de la finca La Cocosa de la institución provincial pacense. Vamos a nuestro informativo Extremadura Noticias en Sentir Extremadura Televisión y Digital Extremadura a hablar del panorama cultural, donde destaca el ciclo de conciertos con voz propia que ha sido presentado este miércoles, ya que el próximo viernes las actividades previstas para Cultura Crítica, que así es como se llama en general el programa de la Diputación Provincial destinado a 60 municipios, se va a desarrollar y que se pretende hacer reflexionar sobre la sociedad actual. Cultura Crítica se va a desarrollar a lo largo de la primavera, es decir, desde marzo hasta junio. La programación comienza con el ciclo con voz propia, que está dedicado a la canción transgresora de los cantautores extremeños y que desde el 11 de marzo al 8 de abril ofrece un total de 10 conciertos en una decena de municipios de la provincia de Cáceres. La primera de ellas va a tener lugar este viernes en Montehermoso con Pablo Guerrero, con su último trabajo 14 Ríos Pequeños. La actuación tendrá lugar a las 9 de la noche en el auditorio de Montehermoso y al igual que el resto de los conciertos, sepan que la entrada es gratuita. Si hay una Semana Santa por antonomasia en la región, esa es la de Cáceres, que va a sacar a la calle entre el 19 y el 27 de marzo un total de 49 pasos de 16 cofradías que protagonizan 23 desfiles profesionales. Una fiesta, la Semana Santa de Cáceres, declarada de interés turístico internacional. Hoy se ha presentado el programa de actividades para el cual se han editado 13.500 ejemplares en español e inglés que recogen todos los pormenores de los desfiles, con la portada siendo la Verónica uno de los pasos de la procesión de la madrugada del Viernes Santo. El pregón de la Semana Santa cacereña va a tener lugar este mismo jueves 10 de marzo en el Gran Teatro a cargo del profesor José Luis Bernal y va a contar con las actuaciones de varios cantaores que interpretarán distintas saetas. Finalizamos nuestro informativo con las previsiones meteorológicas para este jueves, donde vamos a seguir teniendo nubes en el torno de Gredos. En la segunda mitad del día se van a poder ver algunos chubascos en el sistema central con intervalos de nubes y claros hacia las villuercas e ibores, también en buena parte del norte de Cáceres, así como en puntos de la Siberia. Va a ser un día también con algo de viento de componente norte y noreste. Tiempo seco que luego vendrá acompañado con una ligera subida de temperaturas. Vamos a llegar a rozar los 17 grados en puntos del Guadiana y sin embargo los 12 grados en puntos de la Sierra del Norte, Este y Sur de la región. Acabamos aquí nuestro informativo regional Extremadura Noticias en Sentir Extremadura Televisión con la información que se genera a través del diario digital Extremadura, el diario online de la región de mayor repercusión, al igual que nuestra televisión, la única televisión online de la región extremeña. Pues nada más, muchas gracias y hasta una nueva ocasión.